Mi nombre es Adrián Fraser, me tengo desde 7 años acabado, me está en el Sport, me ha comenzado a dar lo que está en el andamento, después comienzan tres años a pasar, me ha comenzado a practicar bodybuilding, en que la ha comenzado en el gym, momento como comienzan en el gym, lógicamente me será cambiando mi manera como comienzan a comer también, pues esa es una parte importante para lo que está bodybuilding, para lo que está en el gym, para lo que está building muscle, y esa es la forma que me voy más y más deep de lo que está bodybuilding en el bosque. Esa es mi Spinach Protein Pancakes, me te explico vosotros lo que comienzan acá para trajarme protein pancakes, me usan cinco huevos, pero solamente egg whites, no usan partijil, y partijil más fatos, y para mi breakfast me no tiene que hacer de fatos, me gusta hacer de good carbs, para después comienzan a metrín, me te hincas cinnamon ading, pues el cinnamon está dando un poquito más más, coconut oil, así me te cocina túrme y me elzame, me te usa de spray, pues esto es más fácil y me pomide cuanto me te usa, mi me carves, pues también me oats, me carves, me te usa un third cup, un third cup, un third cup, Spinach, me te usa un poco a handful, a handful of spinach, un malo. Protein, normalmente de huevo, pero hay suficiente protein, pero te enviar me te hincas un scoop, me te hincas un scoop o me te hincas half-scoop de protein, para darle un tiqui más smaq tan, así un tiqui más sweet. Como comien no te usa suco, nada comien no te hincas suco de. Esa aquí está diametize, esta birthday cake, y esta es una smaq un tiqui más, un tiqui más sweet, me whisk, me te whisk, pero ahora que me usa spinach, me te usa un blender, me te usa NutriBullet, MagicBullet, cualquier cupo lo por ti, me te usa ese ahí. Y real simple, me te mixan todo junto y me te tiran del blender. Y así no que se recaba, me te coger cualquier, me te uso un panche chiquito, me te usa mi coconut oil, me te spray, y me te saca, me te usa cuatro o cinco pancakes de. Esa aquí.